Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Iniciamos como siempre hablando de las nuevas oficinas de Claro que se ubican en el centro de San Gil Diagonal al Matachito del Paraguas. Datos móviles en línea. Distribuidor autorizado Claro en San Gil. Dos salas de venta al servicio de nuestros clientes. Ubicados en la carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. Contamos que San Gil Festival Film amplió el plazo para los productores desde Filminuto. Ahora la nueva fecha es el 17 de marzo. Con cerca de 50 inscritos se cerraron las inscripciones al San Gil Festival Film, un evento liderado por un grupo de jóvenes sanjileños que busca fortalecer la ya afamada producción audiovisual en la Perla del Fonse. En primera medida se había establecido la entrega de Filminutos y Fotografías con fecha máximo del 10 de marzo. En esta oportunidad, uno de sus organizadores manifestó que se amplía por ocho días más la entrega de los videos, por petición de algunos de los participantes. En cuanto a ese tema, pues muchas personas llamaron a las directivas, en cabeza del señor Damien Colmenares, y también parte de la organización, donde nos sugerían ampliar un poquito el plazo de entrega que estaba para mañana, 10 de marzo, en cuanto al tema de Filminutos, debido a que la parte de postproducción o edición, pues demoraba un poco. Es por eso que nosotros decidimos cambiar la fecha de gala, que estaba prevista para el 17 de marzo, en el Centro Comercial San Gil Plaza, en Multiplets, para el 24 de marzo, o sea, el 17 pasó al 24 de marzo, y la recepción de los productos de Filminuto está como plazo máximo 17 de marzo. Hay que aclarar que los que participaron en fotografía y que aún no han entregado este producto, si tienen plazo, ese sí se mantiene hasta el 10 de marzo. Es de resaltar que las inscripciones se cerraron el pasado 28 de febrero, y el motivo de posponer la fecha es solamente para que los participantes finalicen el proceso de edición, y no para inscribir más participantes. 28 de febrero fue el cierre de las inscripciones, ya no se está recepcionando más inscripciones a través de la página. El llamado entonces es básicamente de la modificación o del plazo, es para las personas que se inscribieron antes de esa fecha, el 28 de febrero, las inscripciones estuvieron del 1 al 28 de febrero, entonces se les da ese plazo a esas personas para que puedan terminar sus productos. Son personas que hicieron el rodaje en todo el mes de febrero, quizás de pronto se tomaron algunos días, los primeros días de marzo, pero no alcanzaron a terminar su proceso de posproducción para la parte de Filminuto. Entonces recordad, 17 de marzo entrega máxima, plazo máximo para el tema de Filminutos, 10 de marzo para la entrega de fotografías. En el Centro Comercial Camino Real se están recibiendo los productos en forma magnética. El proceso es igual, recuerden en el segundo piso del Centro Comercial Camino Real, reciben allá los productos en forma magnética o CDVD, en el local 209, la empresa se llama Olio Digital, el señor Damián Colmenares estará allá muy atento para recepcionarlo. Habrá una nutrida premiación para los ganadores del San Gil Festival Fil. Recordar en cuanto al tema de los premios, en la categoría Filminuto, el primer puesto recibirá 1.200.000, el segundo 800.000, el tercero 400.000. En la categoría de fotografía, el primer puesto recibirá 800.000 pesos, el segundo 400.000 y el tercero 200.000. La gala será en las salas de cine Multiplex Ángil Plaza, este sábado 24 de marzo, a partir de las 6 de la tarde. Todos muy pendientes porque la gala será este 24 de marzo. Así terminamos cultura y entretenimiento. Feliz fin de semana para todos.